Oigan, este... Bueno, el asunto es que les dijimos desde muy temprano que venían Pepe y Teo y efectivamente viene Teo ya para acá, está nada más subiendo ya a la estación, pero está aquí Pepe y me da mucho gusto. ¿Cómo están? Qué lindo verles siempre. Ah, igual, amigo. Qué lindo. Oye, yo te he dicho, cada vez que veo algo que haces, solo digo, qué talentoso eres. Ay, no, tú más. No, no, pero te lo digo en serio, ¿eh? Muchas gracias. En serio, es que, o sea, independientemente de qué es divertido, de la imagen, de la parte del show, porque uno puede como llenarse como de mucho oropel, sus palabras, tal, lo que quieras. Eres muy talentoso. Ay, Jordi, ya. No, ya, para. ¿Qué quieres, Jordi? ¿Qué quieres, Jordi? ¿Qué quieres, Jordi? O sea, siempre sí. O sea, sí, sí, pero ¿qué quieres? Oigan, estoy haciendo mi primera transmisión de TikTok de la vida. ¡Ale! Mi primer live de TikTok, estoy muy feliz. Si me quieren seguir en TikTok es Jordi Rosado O, Jordi Rosado O de oficial. Jordi, acuérdense que es con Y, no con J. Y, O, R, D, y latina Jordi Rosado O. Y para que vean a Pepe y a Teo y conozcan, los conozcan, no, ya los conocen, pero bueno, pues para que los puedan ver ahorita como bien vestido. ¿Qué vistes? ¿Qué luces hoy? Ay, hoy traigo un suetercito de Iván Ábalos, muy, muy mono. Muy en corset. Muy corset. Y mi bolsita. Y ya. ¿Y tu bolsita es? Es de Telfar. Ay, mucha, mucha maravilla. Ay, mira, ya llegó mi hermana. ¡Correle, hermana! ¡Correle, que estamos en vivo! ¡Métete rápido! ¡Bárbaro! ¡Ya llegó! Los voy a presentar, los voy a presentar como si... Como si nunca hubiera pasado. Extraño. Listo. Señores, aquí están nuestros invitados, Pepe y Teo. Hola, amigues, yo soy Pepe. Y yo soy Teo, ¿cómo están? Teo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, amigo, ya. Me gusta verles. ¿Te das cuenta que hace una pandemia y media que no vienes? Desde que comenzó la pandemia, fíjate nada más. O sea, Pepe, sí ha venido dos veces. Yo he venido como tres veces. Yo le dije, a ver, no nos hagamos güeyes, ya se separaron, cabrón, ya dinos. Ya, ya se separaron, ya dinos. Llegamos, llegamos separados, ¿te diste cuenta? No, sí. Y ahora me dicen, no ha llegado, no suyo, dije, es como pareja de gorrera. ¿Quieres saber la verdadera razón? Claro. La verdadera razón para ver qué pasa. Ya no lo dejan venir. ¡Y! Mi socio ya dijo, güey, basta de jueguitos con el tal Manolo y ya no lo deja venir. Por fin se conocieron hace poquito. Hace poquito. Hasta ahí está por lo menos. Me fue el soñador y me torció la boca. ¡No! ¿Te hizo la boca bonito? Me hizo, mmm, sí. Bueno, te decía algo, hace fue la boca y no el Mirarrugas, ¿eh? Porque yo oí muy bien que en Teo en su subtexto decía, te lo voy a hacer de moñito. Exacto. Ese no se tuerce, ese se expande. Ese expande. Y aprieta. Y aprieta, y aprieta. Exacto. ¿Sabes? Qué gusto escucharlos, verlos aquí, me da mucho gusto. Qué padre que estén juntos. Siempre estuvieron juntos y lo vuelvo a preguntar. Sí, sí. No ha pasado nada. ¿Por qué no venías? Es que vine varias veces, amigas, y no venía. No, es que una vez viniste a Conejo Blanco, Conejo Rojo. Ajá. Y luego una vez ya viniste sola. Y una así, una así, una así nos mandaron y tú dijiste, no puedo. No, tengo familia aquí de foráneos y tengo que atender. Tengo gente de fuera. Ajá. Y soy un ama de casa. Y ni modo que viniera yo aquí a LOL a decir, sí, qué padre, mi amigo está en LOL. Ajá. Es que sí, sí la voy a ver. No me dieron dinero. No me pagaron la publicidad. Sí, sí no me pagaron nada. No soy tonto. ¿Qué vistes? ¿Qué vistes hoy, Teo? Para que la gente te viva escuchando. Hoy he visto un poncho de Salvador Núñez, que le mando un beso. Unos leggings de... De ahí, de por ahí. Del aeropuerto de Los Ángeles. De tu bolsita. De Jorge Bershka. Así era. Una bolsita de Jackie Mew, muy mona, muy chiquita. Y ya. Ahí hay gente de TikTok. Saluda, hermana. Ay, hola, gente de TikTok. ¿Cómo están? Ya llegué. Aquí ando. Estoy recuperando el aire apenas, pero... Mi primer TikTok live. Estoy muy feliz. Oye, este... Qué chistoso que los dos... Son cosas que nosotros, pues, no conocemos tanto. Sí. Hablan de una ropa inmediatamente. Hablan del diseñador. Claro. ¿No dijiste? Iván qué? Iván Ávalos. Iván Ávalos. De Pachuca, mexicano. Sí, diseñador mexicano. Ha estado en Fashion Week México, en Nueva York, en todos lados. Ok. Una verdadera eminencia. ¿Y en tu caso? Salvador Núñez tiene ponchos en su tienda. También es muy bueno. Tiene ponchos. Tiene calzado vegano, me parece, de no sé qué. Muy monos, muy bonitos. Sombreros y todo. Emprendedores. ¿Se la regalan? ¿Se la regalan o no? No. Esa sí me la regalaron. Esa por el Pride. El poncho no, sí lo compré. Para Navidad. Ajá. Y mira, y también tengo mi cubrebocas de Benito Santos, gran diseñador también de Guadalajara. Sí, sí, de los más famosos, ¿no? Porque Benito Santos sí lo compró. Sí, Benito Santos que vista mucho. Ha vestido a Miss Universes y así. Sí. Oigan, a ver, digan cuatro, cinco, además de los que dijeron, cuatro o cinco diseñadores mexicanos muy importantes que igual no conocemos y los podemos seguir ahorita. Sí, para ponernos en el radar. Víctor y Jessy, cuando vimos a José el soñador, Víctor y Jessy viste a todo José el soñador y también viste a Pepe y Teo en su tour. Esto no es stand-up. ¡Oh, sí! Víctor y Jessy son mis... Ya extrañaba el soñador. Esas son mis comadres de Campeche, son campechanas. Sí, ellas son muy buenas. Víctor y Jessy. Sí, 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 sí. El que iba con una chamarra de piel roja que... Sí, sí, lo baja, exactamente, justo él. También está Jonathan Morales de No Name. Ah, Jonathan Morales es un fregónsazo. Jonathan Morales también está en José el soñador. Él también hizo su historia de José el soñador. Sí, y también viste a Gloria Trevi y a todas. Ah, bueno, a la Isa de Blackpink. A la Isa de Blackpink que ya viste internacionalmente. No, les voy a decir algo. Jonathan Morales, su ropa la trae y también Lady Gaga, Madonna, Bad Bunny, Maluma, creo. No, está muy cañón Jonathan Morales. Estuve platicando con él ese día. Bueno, les paso un tip que no lo van a creer. Cuéntanos. Tiene descuento los viernes, dice. Si usan mi código Jordi, ¿20? Están de acuerdo que es una locura el vestuario de José el soñador, ¿no? Sí, es fantástico. Bueno, pues Jonathan Morales, con todo su taller y con su gente, lo tuvieron que hacer en tres semanas. Qué fuertísimo. En tres semanas, no durmieron, no durmieron meses, dormíamos, o sea, dos días, no, uno sí, o sea, en tres semanas. Fíjate, qué alivio que Carlos Rivera sale la mitad encuerado, porque era poco vestuario. Por eso salió así, porque no alcanzaron a terminar la playera de arriba. Oigan, ¿es mi imaginación o Carlos Rivera está más mamey que nunca? Está en su mero punto el muchacho, Dios lo bendiga. ¿Al punto? Está, está, ajá. Está en su mejor momento en todos los aspectos, siento, ¿no? Sí, sí. O sea, se ve guapísimo, se ve, está talentosísimo, cantando increíble. Y sabes que verlo da una paz. Da una, o sea, fuera de que, fuera de que sí está muy sexy, da paz verlo. Su voz se relaja, es lindo todo. Muy bien, un aplauso para él. Sí, da paz, pero más bien lo que si tú quieres es ese paz, el que suena así, paz, 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 paz. Que nos dé él el aplauso, dice. No, un beso a mi hermana Cintia, la amo. A ver, Víctor, Víctor y Jessy. Romeo y Julián, Romeo y Julián también, ese hace botitas de mucho diseño, así, él las hace, su familia es diseñadora de zapatos y él hace la botita de pura joteía. Viste también mucho a Michi Hart, también. Michi Hart. ¿Y de cómo las botas? Uy, bien barato, ¿eh? Inclusive hasta gratis. Gratis, gratis. Sí, 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 lo dijeron así. Sí, claro, claro. ¿Michi Hart? No, que él viste a Michi Hart. Ah, no, Michi Rodríguez. A ver, pero le quedé con Víctor y Jessy. Ajá. Jonathan Morales, para que los busquen en Instagram. Sí, también, que van a ver sus cosas. Romeo y Julián. Sí. ¿Y otro más? Eh, Juano Yervides. Ah, Juano Yervides. Juano Yervides, que tiene varias marcas, Proteo. Eh... Propepe. Por eso la promociono yo, porque es Proteo, fíjate nada más. Qué rápido es. Es súper rápido, inteligente. Para algunas cosas no. ¡Ay! ¡Ay! Sigue siendo rápido. Juano Yervides. Juano Yervides también, vista muchas dragas mexicanas, hace grandes vestuarios, lencería masculina y trajes de baño también. Picante lencería. Picante lencería, la verdad, verdaderamente. Ahí luego le subo unas fotitos de picante lencería, que qué bárbaro, ¿eh? Sí. Con su picante lencería, sí. Muy bonito. Bueno, pues ahí están, Víctor y Jessy, Jonathan Morales, Romeo y Julián, y Juano Yervides. ¿Yervides es con Y? Sí. Sí. Con V y con S. Ok, perfecto. Ah, con V y con S, perfecto. Ahí está. Fíjate, está padre, ¿no? Sí, se ve. Yo, la verdad, no conozco tanto. Sí, es muy lindo. Y siempre andamos ahí mencionando a todos nuestros diseñadores mexicanos, porque son muy lobos. Me quieren preguntar, me pueden preguntar a Manolo qué vestimos. ¿Qué traen puestos hoy? Yo visto hoy playera blanca Banana Republic. ¡Oh! ¡Lava! Y suéter Zara. Ah, no, pero la playera es Bershka, de Fernanda Bershka, Fer Bershka, y este, y mi suétercito es de Zara, si dije Zara, y mis jeans son de este, ¿cómo se llama este hombre, este diseñador? Levis Strauss. ¡Ah! De Levis Strauss. Muy internacional. Sí, sí, sí. Sí, muy padre. Amigo, ¿qué viste? Sí, yo he visto Chamarrita Old Navy. Ah, ok. ¿Del señor Navy? Del señor Navy. Exacto. Qué grande diseñador ese señor Navy es. Polo del señor Rosado, Jordi Rosado. ¡Ay, guau! ¡Ay, loba! ¡Eso! ¡Ay, a cuánto esa playerita me urge! Yo también soy Team Jordi Rosado y a mí no me han dado. Ah, no, es que ese es de la entrevista. De la entrevista. De la entrevista. Ah, sí, ahí sí. Pero ya fue el protagonista. Sí. Sí. Visto su jean del águila americana. Ah, claro. Sí. Y su tenis Nike, pero hecho, costumizado por Yayo Ram, que es su... ¡Qué fuerte! No, yo traigo Gucci. Digo, ¿por qué dijeron me parte de la base? A mí no me van a venir. Pero esto lo personalizaron, eso es para mí. Lo va, lo va, lo va. Sí ganaste. Ay, qué bonito. Sí ganaste. Ganaste, sí. Oye, vamos a corto, seguimos con el tema. Ustedes díganme. Pérame, están preguntando, ¿y ropa interior qué? ¡Oh! ¡Ay! Ropa interior, híjoles, hoy no vengo muy... Hoy no traes... ¡No! No manches, Jordi. Hoy traes boxers, trunk, diesel. ¡Ah, lo va! ¡Ah, diesel es bien caro! Claro, sí. No, yo Calvin Klein, yo así. Yo también. Yo también. Yo también Calvin Klein. Yo esperaba que alguien dijera al Fanny. Me encanta. Cuando una chiquita, ¿sabes? Mucho hombre gay descubrió su sexualidad yendo al área de calzoncitos en el Walmart, porque ahí había mucho al Fanny, mucho al Fanny. Sí, es al Fanny, que el al Fanny es como una marca de calzón muy baratita, muy linda. Pero que es como muy pegadita, muy tanga. Muy tanguita, muy tangirú. Sí, sí, sí. Y ahí ves el muchacho con el torso, con el torso desnudo. ¿Qué es esto? Ese no se parece a nadie que conozca. O sea, ese es el equivalente a yo que descubrí la sexualidad con los brasieres ilusión. Lo va. Ah, exacto. Que yo veía así en las notas y decía... Acabo de entender tantas cosas. Hubo una Navidad, una persona en mi casa. Que ahora yo ya de grande supe que es gay. Y una vez me regaló unos calzones al Fanny. Y te juro que en este momento estoy cayendo en cuenta. Que una persona en mi casa, que yo ya después supe que era gay, que es gay, me regaló unos calzones al Fanny. Mira, pues sí. Es que eran nuestros rinconcitos. Eran pegaditos, nunca los usé, porque eran como de sedosos, como así. Se transparenta, Adi. No se transparenta. No sostiene aquel tamaño. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Hablando de calzones, les voy a platicar algo rapidísimo. Oigan, estoy haciendo mi primer TikTok Live. Estoy feliz. Si alguien quiere seguirnos y vernos, estoy como Jordi Rosado. O métanse ahorita a mi TikTok, Jordi Rosado. Te voy a dar follow. ¿Cómo que no le da follow? Ay, bueno, a ver, vamos todos. Es que lo acaba de abrir. Ay, fíjate. No, no te lo hace poquito, pero sí es recién. Ah, no, ya nos seguimos, Jordi. Ya nos seguimos. Hablando de tangas, el fin de semana estuve en Nueva York y fui a un lugar que yo me imagino que ustedes conocen. Bueno, no sé si lo conocen. Yo ya es la segunda vez que he ido y está impactante, que se llama The Box. Te ves muy bien. Gracias, amigo. Se llama The Box. ¿Conocen The Box? No, cuéntame todo. No, ¿qué es eso? ¿A dónde te fuiste a meter, Jordi Rosado? Me urge. Perrísimo. ¿Qué es? Es un lugar, es un antro muy exclusivo en Nueva York, pero es exclusivo porque es chico y porque hace shows muy extraños. Cosas raras, muy raras, fuertes y normalmente sexuales. Eroticonas. A partir de lo sexual, a fuerte. Yo, que no estoy acostumbrado realmente a ver ese tipo de cosas, o sea, no voy a ningún show así, pues es como un lugar muy interesante para conocer. Y este, es un lugar pues como, también muy, evidentemente es para todo el mundo, pero yo creo que es muy del ambiente, muy gay. Ok. Entonces este, bueno es de todo, porque es que hay hombres, mujeres, todo, 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 todo. Sí, en Nueva York ya todo es de todos. Sí, y este, cuesta un relajo entrar, o sea, es un mega rollo entrar y les voy a platicar, darte cuenta de uno de los shows que había, ¿no? Llegábamos, nos sentábamos, muy padre las mesas y todo, había tres cuates, este, no trans, sino unos chavos gays altísimos, pero unos negros, un cuerpo que todo el mundo estamos impactados, hombres y mujeres, todos estamos impactados, ¿no? Y estaban bailando con unas tangas chiquitas, claro, desde la tanguita pues tú veías el tamaño de... Se tracen, claro, claro. No era traslúcida, pero veías el tamaño. Se veía. Pero con tacones, este, pues sí, no sé, es que no sé bien, como, no sé si eran trans o no, o sea, pues de género, de género fluido. Sí, de género fluido, claro, claro. Pero bueno, no sé, pintados, este, con el pelo largo, con una peluca, pero hombres, hombres al 100%, y este, bailaban impactados, o sea, las mujeres decían, ¿qué onda con el cuerpo de esos cuates? Y yo también estaba impresionado, y cómo bailaban, ¿se acuerdan como cuando Madonna sacó el video de Vogue y salían varios cuates de color bailando? Así. Bueno, con mejor cuerpo que esos cuates. ¡Wow! Y altísimos, o sea, este cuate mide dos metros y el cuerpo que tenía, las chavas que estaban, yo iba con cuatro mujeres, cinco mujeres, dicen, ¿qué onda con las nalgas de ese güey? O sea, ya quisimos cualquiera tener las nalgas de ese güey. Pero bueno, va pasando todo ese rollo, el show, tal, sí, es de mucho ambiente, padrísimo el lugar, hay hostes, y la hostes te está hablando y diciendo, y te para y te sienta, y un rollo. Bueno, pasa una botarga, y la botarga como que bailaba con las chavas, y bailaba de jajá, y jajó, y todo el mundo como, qué chistoso con la botarga, y la botarga pues como que de repente como que hacía el bombing, bombing, y todos jajá, jajá, y la botarga las abrazaba y tal. Eso no era parte del show, los shows están más, están perros, están más perros que esto. De repente, la botarga se empieza a desvestir, era un güey, también un morenazo con un cuerpo impresionante, pero se baja la tanga. ¡Oh! Ese sí se bajó todo. Sí, se bajó todo. ¡Qué fuerte! Y todos estaban así impactados, pero no impactados por ver un desnudo, ya tampoco es nada que nos asuste. Por el tamaño que traía el güey. ¡Qué fuerte! Y se empieza a tocar, y a darse por todos lados, o sea, a jalarse por todos lados. Así, mientras estaba el corte entre un show y el otro, y entonces pasaba chavas a bailar. Y entonces toda la, pero nunca se quita la cara de la botarga. ¡Oh! Solamente la parte de abajo. ¡Qué fuerte! ¡Nadie sabe! ¡Eso es! ¡Nadie sabe la 10 días! Es como que nadie sabía con quién estaba bailando, hasta que la chava vio como de, ¡guay! Mira con quién estábamos bailando y no sabíamos. ¡Claro! Y ya luego se sube como una toallita, como que ya sé la famosa del toallero. Del toallero. Se cuelga un toallero ahí y las pasa a bailar, y pues todas se quieren acercar, ¿no? Bueno, no todas, pero las que deciden pasar. A nadie pasan, o sea, nada es obligatorio. Claro, claro. Quien quiera se sube al escenario. Y fuerte, ¿no? Pero bueno, el show está cañón. Bueno, uno de los shows, hay muchos shows, cada mes y medio creo que los cambian, y hay shows muy fuertes. Les platico así uno muy rápido de los que vi, de los que vimos todos. Una chava llega, se sienta desnuda, se desnuda, empieza a tocarse, se empieza a masturbar, y dice, bueno, va a ser una masturbación, ¿qué va a ser? Y de repente agarra y del otro lado saca una aguja y se empieza a coser la vagina. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué cosa! ¿Qué cosas no ha visto? ¿No ha visto usted en Nueva York? ¡No, no, no! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué impresionante! Pues te digo, nunca sabes a dónde va a llegar el show. ¿Y era aguja de Caneba? Este, no, las del gato, las del gato. Las del gato, las de tejer. No, 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 todo el mundo sigue, ¡uh! O sea, muy cañón. Son tres shows en la noche, o sea, tres actos. Bueno, tres veces que abren el escenario, hay varios actos en cada... Y sí, está muy padre. Y yo, que la verdad no conozco tantos shows, ni de drag queens, ni nada. Sí me quedé así impactado. Todos nos quedamos impactados de ¡guau! Yo ya había ido hace como unos seis, siete años a este lugar porque es como así muy de culto. Y a mí me encanta ver cosas distintas para poderlas platicar, comentar y tener mundo, ¿no? Reservando en este momento, cancélame el viaje a Perú, me voy a Nueva York, gracias. De hecho, si ven mis historias de Instagram, hay una foto en mi post que dice The Box, porque no te dejan evidentemente sacar la cámara. Ah, claro. Solamente tomé la foto de cuando está el... es cabaretoso, cabaretoso, y está rojo de terciopelo el escenario, el telón. Y, ¿cómo se dice? Proyectan las letras de The Box. Claro, claro. No, pero dije, pues, ¿quién conoce? ¿Y si íbamos los cuatro? ¡Ahí, vamos! ¡Me urge! Y ¿sabes qué? Y en las mesas ves a mucha gente muy fresa. Muy, muy fresa. Mucha gente como de Wall Street, mucha gente... Muy pípiris. Sí, muy, muy, así como de... Como de hoy nos vamos a... vamos a ver algo extraño. Claro, claro. ¡Qué fuerte! Me hubiera encantado que dices que tomaste la foto de antes, la del después, así de... Sí tengo... ¡Vamos, vamos! Sí tengo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Yo no los tomé, pero alguien de mi grupo sí tomó unos videos y yo los tomé. ¡Ay, qué fuerte! Exclusiva. Oigan, regresamos con Pepe y Teo. Vamos a corte. Ahora regresamos. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y están Pepe y Teo. ¡Ay, cómo están! ¿Y cómo nos estamos disfrutando? Nos estamos pasando súper bien. Ya nos enteramos de muchas cosas muy lindas para esta mañana de miércoles. Muy lindo todo. Ya nos pusimos al corriente. Ya, ya. Inclusive les conté cosas que no puedo contar al aire, ¿no? Me jantó. Sí, sí, sí. No personales, sino que dices, ya es too much para la gente que está desayunando, ¿no? Aprovecho. Sí, sí, sí. Oye, y el miércoles te ceniza. ¡No! No, blasfemas, blasfemas, Dios mío. ¿Vas a ir? Qué fuerte. Que me pongan ceniza. Me lo voy a pintar con maquillaje para que cualquier cosa. Con glitter. En mi casa, yo me lo hago. Con glitter, ¿no? Ya. Oye, a ver, el tema de hoy de Pepito es que ya echamos todo un tema padrísimo. Es que por eso los extrañamos tanto y nos gusta tanto cuando vienen. Los casados curiosos. Así es el tema. ¿Por qué, Pepe? Pues mira, hay personas que, hay parejas heterosexuales que llegan, cuando encuentran el amor y son muy felices que dicen, vamos a casarnos. Y de pronto, a veces, en esas parejas hay una persona que resulta que al parecer no es tan heterosexual. Ah, ya entendí. No es tan heterosexual. Y entonces de pronto, pues, desfoga esa parte que no es heterosexual con otro ser humano que es, pues, de la comunidad LGBT, que es gay o bisexual. Y, pues, digamos que es como una infidelidad, pero, pues, ahora... No, no es como. Es una infidelidad. Sí, es una infidelidad. Es una infidelidad, pero, pues, en un matrimonio heterosexual. Y pasa. Pasa muy seguido. Así. Se toca mucha gente que se acerca y dice, oye, yo tengo esposa, pero... De hecho, tengo amigos que les resulta bastante erótico y morboso cuando van a la casa de... Haz de cuenta, para que entiendan el... Enfrente de la foto de los niños, no me digas eso. No me digas eso. Hermana, tengo como tres o cuatro amigos que dicen, cada vez que yo... O sea, yo me encuentro con un señor, ¿no? Porque les gustan así los señores y de pronto ya llegan a la casa y le dicen, sí, ven para acá, bla, bla, bla. De tal a tal hora, nada más de tal a tal hora. Y ya llegan, sucede la cosa y me dicen, cuando de pronto voy viendo las fotos familiares, eso me pone aún más cachona. Yo digo, hermana, estás tú loca. Pero sí pasa. ¡Pasa! Eso ya es malvado. Yo también yo digo, hermana, ¿qué malvada eres? Un malvado ahí viendo a la esposa y a los niños en las vacaciones en la playa y que te dé más fuerza a ti para eso. A mí no me parece. Pero sí pasa mucho, ¿eh? O sea, sí pasa mucho. Y, o sea, bueno, historias de Ciudad de México, no es como que yo diga, ay, es que la provincia... O sea, no, pero es que verdaderamente en provincia, como hay más temas de estigma LGBT y como hay más personas que, pues, cuidan este tema de la masculinidad y no caerle mal a su familia, sí hay muchas más historias, por ejemplo, en Monterrey o Guadalajara o estas otras... León. En León. Aquí también. Donde de repente justo en la aplicación del ligue hasta especifican, casado. Y eso quiere decir... Casado con hijos, ponen también. Justamente. Y eso quiere decir que están casados con una mujer, no con un hombre, porque si no, pero es como de pareja abierta o sí casado, pero con mi osito, lo que sea. Y pone, o sea, cuando es casados de hombres, así en la app, ponen la foto de los dos. Exacto, sí, y normalmente los dos están jugando eso, pero cuando no es casado, discreto. Y entonces ya sabes que... Ah, casado discreto. Sí, pues sí, porque... Y en la foto, y en la foto sale, no, no sale su cara, sale nada más hasta la corbata o por ahí. Ah, ok. Oye, porque yo me preguntaba, por ejemplo, en las aplicaciones del ligue, yo la verdad no las conozco ni nunca he estado en ninguna, pero, por ejemplo, el otro día vi yo a una amiga en... Me enseñaron una, ¿no? Me estaban pasando una a ver, sacaron una en una fiesta, enseñaron, y entonces vi a la amiga. Y entonces, y la amiga es gay. Ok. Y este, pero yo no, no se detuvo ni nada para ver. Dije, ah, mira, ahí está tal. De hecho, ni hice referencia porque dije, oye, pues tampoco se trata de estar... Ni la conocen las personas que me enseñaron. Claro. Pero dije, ¿y cómo pondrá? O sea, tiene que poner porque era una, este, aplicación, no era una aplicación gay. Ah, ok. Era la de para todos. O sea, hace con Tinder. Sí, Tinder. Entonces digo, ¿cómo pone? ¿O qué hace? ¿Hay como unas claves? ¿O hay como un...? Las que son, las que son apps generales tienen la opción de que tú pongas qué estás buscando. Puedes buscar ambos sexos o solamente... Hombres o solamente mujeres. Mujeres y ya. Entonces, desde ahí ya la aplicación te manda. Si dices, mándame de todo, la aplicación te manda todo. Pero si no, ya te vas ahí filtrando. Ok. O sea, que ella tendría que tener en su perfil una decisión de si hombre o mujer. De mándame todo. O las dos. Y no se puede poner en privado. Ah, pues no. Bueno, sí. O sea, que no lo puede haber cualquiera. Sí, también, también, también puedes. Sí, también. Pero que si alguien dice quiero mujeres, se la manden, le denomina a ella. Ajá, exactamente. Todo se puede. Ahí la privacidad ya nada más es como de tus datos. O sea, qué datos pones y qué fotos pones. Porque puedes poner como fotito nada más como de te hay, como de hay de la chichi o así. Y ya entonces ya no pones tu cara y ya no sabes quién es. Hasta que tengas confianza de saber que es alguien como que sí, que no va a compartir esta información. Y con el que puedes tener un encuentro. Pero eso ya es enteramente tuyo. Entonces, los casados dicen casados, este, discretos. Casados, discretos. Ahora, o sea, estamos diciendo que esto ocurre. Lo que siempre también decimos es que, pues no lo hagan. Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho, y mi hermana lo sabe, había un chico que estaba atrás de mí de pronto. Y él tenía, pues ahí su novia de mucho tiempo. Y yo le decía, yo no voy a hacer nada contigo hasta que no la cortes porque, pues me siento como mal. O sea, me siento en mi cabeza. Digo, no, le estás haciendo daño a una persona. Pero, pues, hay personas que no tienen esos. A pesar de que tú tienes una relación abierta. A pesar de que yo tengo una relación abierta. Sí, porque justo. Porque él no. Ajá, él no. Exacto. O sea, yo en mi cabeza decía, si tú tienes una relación abierta, adelante, vámonos. Sí. Dele, a darle. Pero si no, pues sí siento como que no estoy cumpliendo con las normas de alguien más. Y ese alguien más le quiere faltar al respeto a su relación. Pero está en mí el decir no. No se vale. Pero no todos son como yo. Pero lo bueno también ahí en ese caso es que tú sabías. O sea, tú sabes que él tiene una relación. Porque hay veces que también te esconden la relación. Y tú no sabes. Y de repente ya estás ahí en pleno acto. Y volteas y está la foto de los niños. Y dices, no mames que tienes niños. O sea, sí pasa. Sí, pues voltean las fotos. Por lo menos. Oye. Tú y yo conocemos a alguien. Alguien que se dedica al maquillaje ahí en Televisa. De muchos años. No, no el más famoso, no. Otro. Y él durante mucho tiempo. Yo tengo una buena relación con él. Y me platicaba que él tenía un güey en Veracruz. Sí. Que se dedicaba a la política. ¡Wow! Casado y con hijos. Sí. Y entonces de repente era de, oye, por favor, te extraño, no sé qué, no sé qué. El jueves, toma, ahí está tu boleto de avión. Y aquí el fin de semana completo. Y dice, yo iba y le pasábamos increíble. Y el lunes él se presentaba en la oficina, ¿cuál no sé qué? Y la esposa, los hijos, así. Pues sí, es que al final la privacidad de cada quien nunca sabe realmente qué hizo cada quien el día de ayer, ¿no? Es más, si ahorita le preguntamos a cada quien qué hizo ayer entre 7 de la noche y 2 de la mañana. Dormir. Grabé un programa de tele. Y yo ahorita, ay, qué aburridos, pasen a otras personas. No, yo también. Estábamos en el mismo programa, en el mismo foro. Estaba leyendo la información de la entrevista. Pero bueno, pues puede ser, cada quien. Sí, claro. Fue un mal día para todos, ¿no? Pero no todos los días son así. Oye, y un cuate casado, en este caso, para poder encontrar a otros chavos de la comunidad gay, pues me imagino que es lo mismo. Se tiene que escapar y ir a un lugar, igual vas a un antro. O sea, ¿cuál es el modus operandi? No, o sea, lo que ya ocurre es el app. Sí, no, o sea, una persona casada, justo como tiene que ser muy discreto, no va a ningún lugar de encuentro gay. O sea, no te lo vas a encontrar en zona rosa, como en los antros y en los bares y así. Sino más bien en aplicaciones gays para que ahí puedan guardar como su discreción. ¿En dónde se encuentra? En hoteles. En hoteles directo. En hoteles. Ellos como que piden hotel. O a veces, pasa mucho también que luego normalmente son personas que viajan mucho, sus parejas. Entonces, también de repente tienen como la casa sola. Entonces, de repente es como de, pues, vente a mi casa, no está mi esposa, se fue de fin de semana. O aprovechan justo toda la semana previa para hacer como toda la labor de conseguir a alguien para el fin de semana. Y entonces ya ellos se hacen de lo que se conoce normalmente en el mundo gay, como de sus nalguitas. O sea, como de ya tienen como ciertas personas. Exactamente. Que ya de repente, cuando ya tienen el momento así como de que, ah, este viernes se va mi esposa con los niños allá. Mira, estaba buscando uno para que puedan entender cómo es. O sea, justo, ay Dios. Yo no voy a decir ningún nombre, no se preocupe. No, no, no va a haber nombre. Le diste match. Hay foto, pero ve, justamente ahí dice, casado, pasivo y edad. Casado, pasivo y 51 años. Exacto, sí, sí, sí. Y entonces ahí ya te dice qué, qué es lo que, qué es lo que requiere. A ver, decíame la foto. ¿Qué, qué, qué hubo? No, no, no. Ay, no, a ver si nada la voy a ver. Ok, ok. Nada más voy a ver la foto. Efectivamente no se le ve la cara. Ajá, así son, así son. O sea, de aquí a acá, para no revelar nada, esto es una cosa muy secreta. Pero para que puedas ver de todos modos el material. O sea, que digas, ah, si me gusta, si le voy a dar este match, si voy a. Ajá. Perfecto. Ay, es que tenemos cámaras que están grabando. Yo estoy enseñando. De cualquier manera no dice nada. De cualquier manera no se ve su cara, no se ve nada. Ahí le crees un blur. Si alguien reconoció ese ombligo, ese ombligo sucio. Oye, una pregunta. Lo estás oliendo, espérate. Y yo la miento en la pantalla. Oye, dicen que ya el iPhone 14 viene con olor. O sea, hay cosas que vas a poder olor. No, no, no. Oye, sería buena idea. Sería una gran idea. Sería una buena idea que pudieras ver cosas que huelen, un video que tiene un cierto olor, que te genera ciertos olores. Sí, sí, sí. Estaría padre que también te den. También a mí me gustaría que hubiera uno que ya te mida el rollo de... La glucosa, dices. Pues sí, o sea, como con la... El oxímetro. De entrada no hay uno que sea termómetro, ¿no? Ah, termómetro. Ese sí debería. Es increíble. O sea, ya trae termómetro. ¿El reloj no te mida la temperatura? No, la temperatura no. La oxigenación. Pero la oxigenación está más perra, ¿no? La temperatura, pues ya estás ahí. Chécame la temperatura de una vez. Oiga, pregunta, si un hombre casado sale con otro chico, ¿es más infidelidad que si hubiera salido con una chica? Pues es que eso ya lo va a determinar la pareja. O sea, pero yo siempre creo que al final del día en ambos casos es una infidelidad. Porque se está llevando a cabo algo en secreto a espaldas de rompiendo los lazos y los acuerdos que tenía esa relación. Ahora, es que yo me pregunto. A mí también me parece que es infidelidad, pero capaz que la chava dice, güey, ¿cómo compito con eso? Resulta que también le gustan los hombres. Con él no compito. Exactamente. Resulta que también le gustan los hombres y quizá me siento sorprendida por la nueva información que tengo, pero no tan ofendida porque no hubo otra mujer que me lo bajó, sino que pues yo no tengo pene y no sabía que tenía esos recursos o quizá ni él lo sabía y los fue descubriendo. Quizá me es más fácil perdonarlo si fue con un hombre que con una mujer. No sé, pregunto. Nunca he estado en una situación así. Justo. Sí, no. O sea, yo creo que hay mujeres que les pasa mucho que es como de cuando les preguntan como de ¿con quién prefieres? Si te pusieran el cuerno, ¿con quién prefieres? Hay muchas que dicen como de con un hombre porque justo pues yo no compito, yo no sabría y yo no sé, y no es como de que una competencia entre yo y otra mujer que le gustó más, sino más bien es como de algo que con lo que él nació y se está dando cuenta, pero pues sí no deja, yo siento que no deja de ser doloroso. Depende, depende porque la del caso este que te digo de la chica que le dije al chico si quieres algo conmigo hasta que dejes a tu chica o que le digas que haces esto y aquello, la dejó y cuando la dejó la chica se enteró y le dijo tantos años aquí estaba yo de tu pentronta y aquí estoy como si nada y quién sabe cuántas veces más hiciste estas clases de cosas, entonces sí le pegó, o sea, creo que más bien ahí depende de cada quien y yo lo que siempre digo es no sean malvados, si les gusta háganlo y de frente y ya todo se vale ahorita, no pasa nada. No sean malévolos. Yo conozco un caso de una pareja heterosexual, entre comillas lo pongo, casados y terminaron su relación porque la esposa le era infiel al güey, ella tenía un amante, pero le rascaban cuando él se enteró, lo complicado es que el amante de la esposa también era el amante del güey. ¡No! ¡No! ¡Ay! No, es que eso también pasa acá mucho. Hay que hacerlo películas ya. Me urgen los amigos de Manolo. No, no, no. Eso es lo bueno. Ah, ok, ok. No voy a decir en qué escuela. Acá tengo también, ahorita me acordé de ese caso, tengo un amigo, o sea, un amigo que estaba dándose primero a la pareja y esto pasa también muy seguido en el mundo LGBT. Está el amigo que se estaba dando a la pareja primero, la pareja abierta y un trío muy lindo, padrísimo, o sea, gays todos, ¿no? Ah, o sea, dos hombres y yo un tercero. Y un tercer hombre, ¿no? Tres hombres. Ajá, tres hombres, pero así de que, ay, sí, un trío, ay, qué bonito y todo. Y después ya, la noche se acabó y así, y de pronto uno lo contacta por aparte y se hacen sus cosas y luego el otro lo contacta por aparte y también hacen sus cosas. Eso hace, eso es muy, 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 este, pasa muy seguido. Ay, Manolo Caro, ojalá estés escuchando esta parte, hay dos historias, hay una de teatro y una película. Una película. Pepe y Teo, gracias, siempre es bien interesante poder platicar con ustedes, conocer cosas nuevas que no, que a veces no conocemos y no sabemos. Gracias, y nos dicen, a ver, chicos, hermanas, claro que hay una marca de teléfono que tiene termómetros, son los Umidigi Bizón. ¿Umidigi Bizón? Lo va, ella lo compró en Aliexpress, dices tú. ¿Umidigi Bizón? Sí, Omicomicosis. Oigan, chicos, muchas gracias. ¿Dónde los seguimos? ¿Dónde podemos seguir más pendientes de ustedes siempre? En Pepe y Teo, en todos lados. Ya se van, ya se van a los Perú. Ya vamos a Perú. Mañana, mañana nos vamos a Perú a dar un gran show y luego volvemos. Recuerden que la gira de esto no es estando postilla, volvió y vamos a estar próximamente en su ciudad. Besitos. Ensenada, Hermosillo y Tijuana, ahí vamos a andar por allá, entonces estén pendientes ahí en nuestras redes sociales. Jalapa también, Cuernavaca. Jalapa, Cuernavaca y Puerto de Veracruz también. Lo va. Son los que nos faltan. Y el show se llama... Esto no es estando. ¡Oh, sí! Señores, vamos de volar a la corte y regresamos. Esto es Jordi en Exa. Si les gustó este bloque, búsquenlo en podcast, a partir de las seis de la tarde en Spotify, en iTunes, donde quieran. Le ponen Jordi en Exa y ahí están todos los días, todos los programas, todas las secciones. Regreso. Regreso.